Inició su carrera en 1993 en la telenovela Tenías que ser tu dea y siguió participando en algunas novelas y en televiteatros es hasta 1995 que le ofrecen protagonizar la telenovela Morelia donde comparte créditos con Arturo Peniche y Cecilia Boloco. Esta telenovela se convertiría en un hit en América Latina y le daría fama y reconocimiento. Internacional. Más adelante protagoniza la telenovela Los hijos de nadie donde compartiría créditos con Ramón, Abascal y Yolanda Andrade siendo esta la última telenovela que realiza en Televisa. En 1999 se cambia a TV Azteca y antagoniza la telenovela Romántica Obsesión. Luego obtiene en 2001 un papel estelar en la telenovela Cara o Cruz y en 2003 vuelve a las villanas y antagoniza la telenovela La hija del jardinero donde comparte créditos con Mariana Ochoa. En 2006 regresa a las telenovelas y viaja a Colombia participando en la exitosa telenovela La hija del mariachi donde comparte créditos con Carolina Ramírez y Mark Thatcher. ¡Gracias! ¡Gracias!